en este ejercicio nos piden extraer el factor común de las siguientes expresiones en el caso a tenemos la expresión 7 tercios de m a la 6 por x al cubo por i más 7 por m a la quinta por n por x al cuadrado más 2,8 por m al cuadrado por n al cubo por x por i entonces lo que hacemos es ver que se repite se repite la m y la y el x por lo tanto sacamos factor común m al cuadrado por x entonces lo que lo que hacemos ahora es abrir paréntesis y ver cómo lo completamos por cada término de modo que si lo hicimos la distributiva nos dice lo mismo entonces m cuadrado por x es nuestro factor común entonces decimos 7 tercios por m a la cuarta por x al cuadrado por i porque porque si de esta forma colocamos acá m a la cuarta cuando hacemos m a la cuarta por m al cuadrado nos queda m a la sexta y acá ponemos x al cuadrado porque si hacemos x al cuadrado por x nos da x al cubo y bueno y lo dejamos tal cual está porque como acá no tenemos ninguna y se pone ahí para lograr la y bien vemos que de factor común que sacamos no sacamos la y de factor común porque esta misma solamente se repite acá y acá pero no en este término bien y vemos que solamente podemos sacar el m cuadrado porque de todas las m que tenemos el cuadrado es el exponente más chico si sacáramos uno más grande no podríamos lograr esta m que luego tendremos que lograr bueno para el segundo término tenemos que poner acá 7 m al cubo por n por x porque al multiplicar m al cubo por m al cuadrado nos da m al a la quinta y n por ninguna n nos da n y x por x nos da x al cuadrado bien entonces lo que vemos acá es que en el último término ponemos 2,8 por n cubo por i ¿por qué? porque el m al cuadrado ya lo logramos con este factor común hacemos m al cuadrado por todo esto y el m al cuadrado ya es lo que sacamos el factor común por lo tanto no hay que multiplicar nada para generarlo ya está sacado el factor común entonces el n cubo lo colocamos acá ya que no está de este lado y cuando multiplicamos esto por todo esto de alguna forma nos tiene que dar también esto y el i lo colocamos solo ya que en el factor común no está la i y lo ponemos acá para generar esta i y luego lo que hacemos es hacer un factor común por grupo entonces nos quedaría de esta forma para hacer un factor común por grupo nos damos cuenta primeramente que en este término como en este se repite el 7 y el m cubo por x entonces como en los dos términos está la m y el 7 lo que hacemos es sacarlo el factor común colocamos el 7 afuera y colocamos el m pero que m m cubo o m cuadrado m cuarta perdón y m cubo siempre se saca factor común el de menor exponente ya que si no no se podría generar sería más complicado generarlo bien entonces sacamos el 7 por m cubo por x que es lo que se repite en los dos términos lo mismo en este caso porque sacamos x y no x al cuadrado por lo mismo que es por la misma razón que sacamos m cubo y no m cuarta porque es de grado inferior entonces abrimos paréntesis y multiplicamos por un tercio de m por x y para lograr el m cuarta el x y el y y el un tercio lo ponemos para lograr el 7 tercios porque 7 por un tercio da 7 tercios y acá colocamos lo mismo entonces de esta forma ya está sacado el factor común al máximo o sea ya no se puede más por así decirlo bien porque si quisiéramos aplicar esto haciendo la distributiva completa lograríamos lo inicial bien en el caso b tenemos 18 a b a cuadrado por b menos 27 a por b a la cuarta más 4,5 a por b por c menos 18 a por b bien lo que hacemos entonces es darnos cuenta que tanto el 18 como el 27 como el 4,5 como el 18 de alguna forma tiene algo que ver con el 3 porque es como son múltiplos entonces yo saco de factor común el 3 ya que este 3 está en todos los números que yo nombré antes y saco el a por b porque el a por b está acá, está acá, está acá y está acá y la c no la puedo sacar de factor común porque no se repite en todos los términos entonces sacando de factor común 3 por a por b abro paréntesis y como logro el 18 a cuadrado por b bueno multiplicándolo por 6 por a porque 3 por 6 da 18 a por a da cuadrado y b lo dejamos tal cual está no colocamos nada porque solamente tenemos que lograr la b y como ya la b está sacada de factor común no colocamos otra b acá porque si no nos daría b cuadrado y queremos lograr la b para lograr el 27 a b a la cuarta multiplicamos por 9 b cubo ¿por qué? porque el 3 por 9 da 27 el a por o sea acá no se pone ninguna a porque ya está acá de factor común entonces cuando multiplicamos y después tenemos b por b al cubo nos da b a la cuarta y la a no la colocamos porque bueno, o sea acá queremos lograr una a y está sacada de factor común entonces ya la a está acá no se falta ponerla acá sino no nos daría un grado superior que no lo mismo que pasaba con la b acá bien y para lograr el 4,5 a por b por c ¿cómo hacemos? ¿por cuánto tenemos que multiplicar el 3 para que nos dé 4,5? por 3 medios porque 3 por 3 medios da 4,5 piensen que 3 por 3 es 9 sobre 2 da 9 medios y 9 medios es 4,5 y acá colocamos la c ya que sacado de factor común tenemos ya la a y la b que son estas y la c la generamos multiplicándola acá adentro ya que 3 por a por b por 3 medios de c nos va a dar 4,5 por a por b por c y en este último caso ¿cómo lo hacemos para lograrlo? bueno, multiplicamos por 6 porque si tenemos un factor común 3 por a por b y lo multiplicamos por menos 6 nos va a dar menos 18 por b básicamente lo que va dentro de los paréntesis es algo de modo que multiplicándolo por el factor común nos dé el término mismo bien y en el caso c lo que tenemos es 2 tercios de x al cubo por z al cubo menos menos 2 por x al cuadrado por z menos 0,8 x al cubo menos 0,8 x al cubo por i por z bien entonces lo que hacemos ahora es ver que en todos los casos podemos sacar de factor común el 2 ya que se puede lograr en cada caso el término y también se repite la x y la z tenemos acá xz tenemos acá xz tenemos acá xz también tenemos acá xz y acá xz entonces sacamos el factor común xz y la y no podemos porque solamente está acá y acá bien entonces ¿qué x sacamos? la de menor grado x al cuadrado y ¿qué z sacamos? la de menor grado z entonces sacamos el factor común 2 por x al cuadrado por z y lo mismo dentro del paréntesis vamos a colocar algo de modo que al multiplicarlo por el factor común me dé el término en cuestión ¿qué colocamos para que nos dé 2 tercios de x al cubo por z al cubo? colocamos 1 tercio de x por z al cuadrado ¿por qué? porque al multiplicar 2 por 1 tercio nos da 2 tercios al multiplicar x al cuadrado por x nos da x al cubo y al multiplicar z por z al cuadrado nos da z al cubo bien ¿cómo hacemos para lograr el 2x al cuadrado por z? esto ya es el factor común entonces lo tenemos que multiplicar por menos 1 para que nos dé con el signo negativo entonces 2x al cubo por z por menos 1 nos da menos 2x al cuadrado por z bien ¿cómo hacemos para lograr el menos 0,8x al cubo y al cubo z al cuadrado? bueno lo que hacemos es multiplicar por menos 2 quintos x al cubo por z si hacemos esto por esto nos va a dar esto bien ahora ¿cómo logramos el menos 3,6x al cubo z al cuadrado? bien lo multiplicamos por menos 9 quintos x al cuadrado por z o sea esto que está recuadrado en negro por esto que recuadra en negro nos da esto ¿y cómo logramos el menos 4x al cuadrado y z? bueno multiplicamos este factor común por menos 2 por i y nos da esto bueno ahora lo que hacemos es factor común por grupos lo que hacemos es tenemos que analizar lo que está dentro del paréntesis grande entonces vemos que para el caso de acá se repite el xz el xz acá hay un xz y acá tenemos un xz entonces sacamos el factor común xz y ¿qué ponemos acá para lograr el 1 tercio de xz al cuadrado? ponemos z 1 tercio de z porque x por z por 1 tercio de z nos da 1 tercio de xz al cuadrado bien y acá ¿cómo logramos un un menos 9 quintos de x al cuadrado por z bueno acá ponemos menos 9 quintos por x porque menos 9 quintos por x por por este factor común xz nos da esto bien entonces también vemos que se puede sacar el factor común bueno acá el menos 1 queda suelto y vemos que se puede sacar factor común menos 2 por y ya que tanto en acá como acá que hay una y sacamos el menos 2 y ¿y qué ponemos acá? ¿cómo logramos el menos 2 quintos de x y cubo por z multiplicando el menos 2 y por 1 quinto de x por y al cuadrado por z ¿y cómo logramos el menos 2 y? multiplicando menos 2 y por 1 y de esta forma ya terminamos el factor común completo